Un hombre identificado como Erick Noé Martínez de 39 años fue capturado este miércoles por haber agredido de forma sexual de su hijastro de seis años en febrero pasado. El detenido intentó cubrirse el rostro con un sudadero al momento que las autoridades lo trasladaban a los juzgados. Autoridades también allanaron la vivienda del sospechoso ubicada en la 31 avenida B de la colonia Mario Martínez de Lejarza, zona 7. Según las investigaciones, Martínez era desempleado y aprovechó un día de febrero cuando su expareja salió a sus labores para agredir al menor. Con imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott.